Y que tomando guayosa yo es de volver Música Dicen que venir a Zumba es un deber Y que tomando guayosa yo es de volver Dicen que venir a Zumba es un deber Y que tomando guayosa yo es de volver Música Que tiene que ver esa agua con mi voluntad Si tengo la esperanza de regresar Que tiene que ver esa agua con mi voluntad Si tengo la esperanza de regresar Hay agua de cualquier cosa en el ecuador Pero el agua de guayosa es la mejor Hay agua de cualquier cosa en el ecuador Pero el agua de guayosa es la mejor Música Dicen que venir a Zumba es un deber Y que tomando guayosa yo es de volver Dicen que venir a Zumba es un deber Y que tomando guayosa yo es de volver Música ¿Qué tiene que ver esa agua con mi voluntad? Si tengo la esperanza de regresar Si tengo la esperanza de regresar ¿Qué tiene que ver esa agua con mi voluntad? Si tengo la esperanza de regresar Hay agua de cualquier cosa en el ecuador Pero el agua de guayosa es la mejor Hay agua de cualquier cosa en el ecuador Pero el agua de guayosa es la mejor Música Música